Música Nuevo partido, nueva jornada en Mestalla, Valencia, Atlético de Madrid Partido muy importante para cumplir el objetivo de la Champions Que es clasificarnos al acabar esta temporada en Champions Entonces hoy son unos tres puntos muy importantes Tanto para Valencia como para el Atleti ¿Sí o no? Sí, toca cambiar la cara de los partidos de fuera de casa Y ponernos el traje y mono de trabajo de los partidos de casa Eso es, eso es, vamos a ver porque tenemos bajas, bajas importantes Gaia finalmente creo que va a poder jugar Florenzi, bueno, estaba con la roja de Getafe Coquelin no está Wast, ¿está o no está? Sí, Wast sí que está, está en el once titular Y Rodrigo tampoco está O sea... Pero está la moto, tío Está la moto Guedes, hoy vuelve Guedes a Mestalla Y eso me ilusiona mucho Porque yo confío en Guedes desde que llegó Bueno, como muchos de vosotros, pero ya sabéis que está siendo Una temporada complicada para el portugués Así que bueno, vamos ya para adentro Estamos aquí en Mestalla Como ya sabéis, siempre dejad vuestro like Para que subamos más vídeos aquí en Mestalla Dándolo todo, dejándonos la voz Cuando el Valencia mete un gol Así que bueno También, mucha gente me dice ¿Por qué no grabas el partido, el campo? Pues es muy sencillo Porque si grabo imágenes del partido Me borran el vídeo Las... Hostia, ya están Ahí están los de la leche cantando Pues eso es por lo que no grabo el partido Pues porque si no me quitan el vídeo Y por eso pongo mi careto Y lo grabo desde abajo Pues para no molestar a los aficionados Que tengo a mi lado, ¿vale? Así que venga, va Vamos para adentro Después de esta aclaración ¿Dónde me he metido? Escúchame, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Esto es Mestalla o el Wanda? Oye Que un saludo especial a todos los enamorados Eso, eso Hoy es el día este Hoy San Valentín Y aquí en Mestalla Nosotros lo vamos a pasar Ya lo hemos pasado con nuestras parientas Con nuestras mujeres Si me llevan, vuelen a Milán Lo beso Hostia, si nos enfocan con la cámara Nos besamos y nos vamos a Milán Vaya, vale, vale Queda trato hecho ¿Hacer una foto al autobús Del Atlético de Madrid? Hablando del Wanda Este señor fue Fue al Wanda Fue con su mujer Y... Que golazo visto de parejo, ¿eh? Joder, que golazo de falta, tío Lo grabaste y todo con el móvil ¿Qué? Mi mujer me dice Nos van a matar Cuando fui el único que se levantó con el gol Es que encima Estaba en la zona del hotel Atleti, tío Es para matarlo Es un infiltrado Pero estaba en la ginita Lo vi Lo vi Es que el... El asfalto a mí En mi portería, tío Y en el corner que estaba Yo cuando vi el gol Me acuerdo de él, tío Y quedaba, madre mía El David Y aquí estamos Con el bus del Atlético De Madrid Graba a este chico Graba a este chico Que está gracioso Se ha quitado ¡Muah! Nací cuando te empecé a querer Desde entonces tus goles erizan mi piel Cuando muera, ¿dónde estaré? Este donde esté yo te animaré El Rivero, tío Escúchame Que no te oyes Por mucho que chillen No te oyes Está Manolo más ahí Dando por saco El Rivero sí que lo puedo conocer El Rivero sí Que me acabas de hacer unas fotos Guapas, guapas Y van al día 10 Ahí A seguirme, ¿sí o no? Correcto Y a dejar un me gusta Y a comentar Bueno, las fotos del fotógrafo Son un poco malos No, no, está bien Está bien Es que es complicado Se cambie guapo Me ha hecho unas 30 fotos Y al final Le hemos encontrado Más o menos la que me gustaba Así que Gracias, David No está apagado este hombre Vamos ya a nuestro sitio ¡Qué pelota eres! Vamos allá Me estalla siempre el templo De la lucha Del ejemplo Solo escucha como el viento Levantino Dice Amús ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuadrella y el niño ¡Mangorra! ¡Parejo! ¡Paulista! Estoy sordo, tío Me gusta lo antes No hemos dicho el resultado Ya lo he dicho, Ivo Minuto de silencio Venga, va, Oda ya El pronóstico, el resultado, porra Me empate A tres Seis goles Pero hay que diferirse Sí, sí, es lo que sí Yo digo 2-1 Y no las tengo todas, eh Venga, va, vamos, vale Pienso que está un poco chundo ¿El qué? ¿El qué? Meterle tres goles a Olaj Un poquito bastante Se me ha ido la pinza un poco Vale ¿Quieres pipar? No, no, no No, no, no No, no, no Hostia, que regalo, tío Ha sido un regalo caído del cielo Que mal, tío, que mal Que fatal No me haría regalar balones, tío Para esto nos hemos cogido fiesta hoy en la faena Madre mía Madre mía, vamos, va Para Pilar un poquito Sabes de que tengo ganas? El bocadillo De patatas Aparte de que el balista marque el culo Pero bueno Pásasela a Maxi, coño A Maxi ¡Vamos! ¡Pablista! 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 ¡Me he mareado, me he mareado! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Vamos! 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 El primer gol, ¿no? De Paulista Sí, pero... Contra el Madrid le metimos, pero... ¡Y nos regalo! ¡Dame, hostia! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! 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 A balón parado, los dos goles! Los dos goles, tío. ¿Has sido con dos viajes? ¡Sí! ¡Con dos viajes! ¡Lalalalalaloo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, va, va! No lo he celebrado de primera porque pensaba que lo iba a anular, como son tan cabrones, tío, se marcha Gonzalo Guedes. ¡Vale, va! ¡Esta, Gamero! ¡Vale, va! ¡Vale! ¡Vale, va! ¡Vale! 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 ¡Vale, va! la boca para adentro la toca spam que bien que bien final empate a 2 y se ve a poco se ve a poco pero esta bien la verdad que esta bien porque conforme hemos empezado jugando el partido cuidado que parecía que nos iban a caer el 4 se acaba el video se acaba el partido pues se acaba el video porque si no que vamos a decir aquí ya esta no podemos decir mucho mas solo podemos decir que el Valencia ha luchado, la primera parte ha salido dormido pero en la segunda parte hemos dado buen nivel sobre todo Ferran, sobre todo Gaia sobre todo Condovia los 3 mejores del partido de hoy una pena paulista que ha metido hoy su primer gol con el Valencia pero se ha marchado lesionado que no sea la lesión grave eso esperemos asi que nada ya esta espero que os haya gustado el video like, suscribiros y hasta la proxima chao Valencia representar Amunt Valencià Visca el Valencià es el millor Valencia Amunt Valencià Visca el Valencià del Nostre Cor Valencia